Sobre todo transparencia, sabemos que la situación es muy difícil, que ellos no tienen culpa de la situación que atraviesa el club, pero que sabemos que ellos, que son los que representan a la afición, los que sienten este club de verdad, pues van a velar por los intereses de la institución mejor que nadie, y pues por lo menos eso, que nos den transparencia y que sea lo más claro posible. Sí, yo creo que ahora mismo el torneo de deportes ya no es la que deseáramos, y yo creo que lo económico ya sabemos que lo vamos a pasar mal seguramente hasta final de temporada, pero que hemos estado unidos porque al final la unión hace la fuerza y si estamos todos unidos en el vestuario, pues va a ser más fácil sacar esto adelante. Lo que ha dicho ante el Vardanca, estamos cansados de mentiras ya, queremos franqueza, queremos sinceridad, la gente vaya a entrar ahora, parece que van a entrar los pequeños alcinistas y yo creo que van de la mano del equipo, van de la mano afición, pues son los que saben de la ciencia cierta a primera mano lo que está pasando dentro del vestuario y en ese sentido pues sinceridad ante todo y que nos ayuden en todo lo posible para que juntos podamos avanzar esto adelante.